Hola, mi nombre es Rosenthal Sebastián, soy profe de la Academia Sport Club y hoy vengo a explicar la técnica correcta de un ejercicio que vas a encontrar en todas estas clases de este canal de OSDE, la estocada, la estocada al igual que la sentadilla lo importante es no llevar la carga hacia la rodilla, yo siempre recomiendo la estocada hacia atrás, así evitamos ese posible error de ir con el peso demasiado hacia adelante, entonces voy a ponerme de manera herida, voy a mirar al frente a una línea que me mantenga el mentón elevado, tomo aire, inflo el pecho y hago un paso hacia atrás, lo importante cuando hago ese paso, procurar que la carga de mi peso quiera entre las dos piernas, ni muy adelante, ni muy atrás, ese es el nivel inicial, una progresión para los más avanzados, podría agregarle a este movimiento un pequeño salto manteniendo no sólo el correcto balance del cuerpo, sino el correcto equilibrio, una buena manera de contraer el equilibrio es activar bien el core, la parte media, una segunda manera es trabajar en otro plano, no sólo en este plano, sino abriendo un poquito más las piernas ahí y ahí, ¿si? No olvides que en cada ejercicio lo tenés que hacer a tu nivel para evitar lesiones, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en todas estas clases, gracias por cuidarte la salud y por dejarnos que nosotros ayudemos en eso, no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita, así te llegan más de estas explicaciones y todas las clases que tenemos en este canal de hoy, chao chao